Creo que uno de los hechos más significativos es el reconocimiento de los cuatro gremios de que hoy 5 de febrero ya estemos iniciando el diálogo, cosa que no venía ocurriendo en los últimos años. Y obviamente el objetivo, como lo habíamos planteado previamente desde el gobierno, era empezar a desbozar los distintos temas para ya iniciar paritarias, donde obviamente el planteo está relacionado con el tema salario, salarial, inflación y demás. Fueron también planteados por los cuatro gremios, pero no fue un tema de discusión de hoy. Y obviamente también nos llevamos a algunos otros puntos de demanda, pero demandas que todas apuntan a trabajar en forma conjunta y respetando lo de hoy. El diálogo que es lo que el gobernador Bordet nos pidió desde el primer día de gestión con todos los sectores, no solamente con el gremial, llegar a través del diálogo, con posiciones que puedan aparecer a priori opuestas, pero sin embargo ya lo logramos el año pasado y seguramente lo vamos a lograr coincidiendo con un objetivo, los cuatro gremios, y en el caso nuestro de que los chicos entrerrianos empiecen la escuela pública en tiempo y forma. Hoy le solicitamos a los gremios que ellos estimen, producto de que los docentes recién no están volviendo la semana que viene, entonces ellos tienen que hacer sus reuniones, pero quedamos en el transcurso de la semana que viene, volver a comunicarnos para ver si hacemos otra reunión similar a la de hoy o ya la semana que viene definimos un día de inicio de paritaria. El objetivo son los 180 días de clase. Nosotros aspiramos a que todas nuestras instituciones educativas estén abiertas y el día 6 de marzo podamos comenzar este ciclo electivo. Y por otro lado hemos tratado varias temáticas que conllevan justamente a la estabilidad de las instituciones educativas, como son los concursos docentes, que ya lo hemos pautado, hemos trabajado en todo este tiempo con jurado de concurso que sabemos que tenemos vocales políticos y vocales también de nuestros gremios. Así que el día 18 comienzan los supervisores para que tomen posesión de titularidad en las distintas departamentales. El día 19 estarían convocados las suplencias para supervisores de toda la provincia. El día 25 de febrero los concursos en un solo acto concursal, los concursos de titularidad para directivos, digamos, rector, vicerector y secretario de la provincia y luego los distintos concursos en las departamentales de escuelas con finalización al día 1 de marzo.